El día de ayer estuve viendo unos videos del canal de Doblao, en especial este video Dice, veo gente vieja Se despiertan, antes de que suene la alarma, hablan por el chat de Facebook y cuando les gusta algo dicen buenísimo Ya no se gustan Todavía, ocupan Google en vez de usar chat GPT y todavía... Aquí, dice Lo dicen buenísimo Ya no se gustan Todavía, ocupan Google en vez de usar chat GPT y... Dice, ocupan Google en vez de usar chat GPT Entonces, viendo este video me decidí a probar una inteligencia artificial que se llama Olama Olama y adicional a eso estoy leyendo Y aparte de instalar Olama hay que instalar un modelo Y probé el modelo Yama Olama 3.1 Esta versión creo que es de la empresa de Facebook De Meta, creo que es En fin, entonces... Entonces, ya lo instalé por aquí Y aquí vamos a preguntarle Para instalarlo simplemente es dar curl Este primer comando de aquí Este primer comando Y después corremos este que sería el modelo Y aquí vamos a preguntarle Ya no le preguntamos a Google ¿Qué es Olama? ¿Qué es Olama? Vamos a ver si nos responde Tú puedes Dice Olama No me resulta En un término común O ampliamente conocido Sin embargo Hay dos posibles Interpretaciones para esta pregunta Dependiendo del contexto En el que se está Recordemos que estoy corriendo esto En el Sony Bayo En el Sony Bayo Que es un Intel i5 de tercera generación Que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación Tiene 8 GB de memoria RAM DDR3 Así de lento es Por aquí dice que En enología Hoya de madre No Creo que tendré que Vamos a darle aquí No sé si aceptará Bueno Esperemos que termine De pronto lo bloqueo Mientras termino esto Mejor vemos el video Que está muy bueno El final es espectacular Esto merece volverlo a ver Esto es tan buenísimo Tuve una janta Con los que eran Mis compañeros de colegio Y están muy viejos Me dio risa Verles que están todos cagados Yo creo que el copete Los tiene así O haber tenido ellos Jóvenes No sé De cacha que la que era La niña más popular Ahora parece señora Te voy a contar un cimetro ¿Qué pasó eso? Dejo gente vieja Yo también Pero Estos no saben que es mis viejos No saben que es Porque cuando bailan Aplauden En su casa Tienen una bolsa Llena de otras bolsas ¿Bolsas de bolsas? Llaman por teléfono Sin preguntar antes Si pueden llamar Ahora se preguntan Se despiertan Antes de que suene la alarma Hablan Son las 6 de la mañana aquí Buenis Todavía Ocupan Google En vez de usar chat GPT Y todavía usan Excel En vez de usar De Fontana De Fontana Hasta ahora escucho De Fontana No 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 No